Hola, muy buenas noches, saludamos a todos los apostadores del Pijao de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo sesenta y nueve, sesenta y nueve veintiséis para la noche de hoy. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy es veintinueve de enero del año dos mil veintidós. Saludamos a los delegados que supervisan, nos acompañan de gana gana y lotería del Tolima. En este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el dos mil veintidós seguirás cantando con nosotros en los puntos de venta gana gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red de multiservicios de los tolimenses, te esperamos. Y el número ganador es seis, seis, ocho, uno. Repito el número, sesenta y seis, ochenta y uno, seis, seis, ocho, uno. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores, saludamos a todos los habitantes del departamento del Tolima y recuerde, juegue su fijao de oro en cualquiera de los quinientos setenta y nueve puntos de la red multiservicios de los tolimenses gana gana. Una feliz noche para todos ustedes.